más invitados, se trata de Diego Rodríguez Caligaris, que ya nos acompaña aquí en el estudio, él es el director de Cultura Municipal. Diego, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, con novedades, hoy Vendimia de Ciudad, al fin, ¿no? Sí, Postales de Mi Ciudad se llama la fiesta de la Vendimia del Último Distrito, el Distrito número 18, que está quedando ya, venimos de la Vendimia de la Villa 25 de Mayo, de Punta del Agua del Sosneado, y hoy es el último, le toca a Ciudad, y es una Vendimia distinta, desde lo que tiene que ver con con... Vendimia es como un género en sí mismo, ¿no? La fiesta en sí, no, la propuesta artística que sucede. Es un es un género en sí mismo, no es una obra de teatro, no es un musical, tiene danzas folclóricas, tiene danzas contemporáneas, tiene música, música en vivo, bueno, todo eso, hay situaciones puntuales, todo eso hace a este género y otras cosas más, que tiene que ver con lo surreal también, ¿no?, que tiene que ver con Vendimia. Y bueno, esta propuesta justamente, o sea, las Vendimias distritales tienen la característica de ser como Vendimias muy autóctonas, ¿no?, de alguna manera son, es como, son, yo creo que es la, la, la Vendimias más auténticas son justamente esas, las Vendimias de cada uno de los distritos. Pero no, en, en la ciudad, en el centro, nos encontramos con que es un distrito donde no sucede mucho la actividad justamente. Claro, hay mucha variedad. No sucede la actividad de la vitivinicultura, digamos, en el sentido de que no tenemos campo, tenemos eso, sucede en los distritos. Entonces, la, la, el, la relación con, con la Vendimia es distinta. Claro. Y de eso, eso es lo que hemos tratado de contar desde el equipo de cultura, viste que tenemos las, como las tradicionales academias de danza folclóricas y demás, que son las que tradicionalmente han producido las Vendimias distritales. Bueno, en este caso, los nuevos talleres socioculturales y algunas academias son las que han, de alguna manera, dibujado, esbozado estas Vendimias postales de mi ciudad que va a ser esta noche a las 21.30 en el centro de Roma con un alimento no perecedero a la entrada. Bien, esa sería la entrada entonces para concluir con la Vendimia de Ciudad. Y respecto a candidatas, son solamente cuatro. Son cuatro, sí, cuatro candidatas de distintos desde 19 a 30 años. Cuatro chicos representantes a cuatro instituciones. Está la Biblioteca Francisco Peñasco, la Unión Vecinal y la Delegación del Barrio Valle Grande. Sí. Está la Federación Gaucha y la Asociación Civil Años Dorados. ¿Cómo es esto? ¿La entidad intermedia presenta a la reina? Exactamente. Una candidata permitida por asociación, por asociación, por institución. Y bueno, no son muchas las instituciones. ¿Relacionadas con el Vendimia? No, por ahí que les interesa lo que es la presentación de... Por eso está bueno siempre seguir incentivando porque son cuestiones que los tiempos van cambiando y cuestiones tradicionales que no siempre se van continuando. Entonces la idea no es discontinuar justamente con estas tradiciones que son tan identitarias hacia nosotros. Bien. Diego, y hay muchas entidades intermedias que estén relacionadas con esto justamente, ¿no? Relacionada a esto último, la pregunta. Digo, yo, entidad intermedia, propongo una candidata. ¿Hay mucho de esto? Por lo general tiene que ver con las uniones vecinales, ¿no? Que son aquellos... Los clubes barriales, son aquellos que proponen las candidatas. Y si son muchísimas, podríamos tener 50. Podríamos tener 50 candidatas en una Vendimia Ciudad Sin Problemas. Hay que organizar 50. ¿Qué? Hay que organizar 50. No, no, no. Digo, a la que vaya... Ah, sí, somos muchas. Si fuera por la cantidad de entidades que podrían llegar a proponer, podrían ser muchísimas. Y otra cosa, por ejemplo, llegó también una información respecto a las chicas trans que no van a poder presentarse ahora porque no hay entidades intermedias que las presenten, digamos. Eso va en las entidades intermedias. Digo, pero estas bases y condiciones que pidieron las chicas trans quedaron ahí y no se pudieron presentar, digo, a esta Vendimia Ciudad, ¿no? O sea, hay como un antes y un después. Yo creo que sí, porque no había sucedido anteriormente y eso, o sea, y ahora seguramente va a ser va a ser algo que empieza a suceder con mayor frecuencia. Depende también las reacciones de la comunidad. Creo que hay que hacer un trabajo muy... O sea, es un trabajo muy largo. Así como estamos hablando justamente de algo tan tradicional como Vendimia, ¿sí? Y hacer una propuesta tan... ¿Cómo decir? Es decir, tan... ¿Innovadora? Sí, digamos. O que quiera romper con esa tradición, como lo es el caso de que las chicas trans se presenten en lo que es una elección de una reina. Entonces, claro, eso puede generar en las instituciones, en la comunidad, una especie de rechazo, distanciamiento. Pero creo que eso, el tiempo lo puede ir... Esas relaciones pueden ir puliéndose con el tiempo. Nosotros como municipio y como Estado tenemos que interactuar con las instituciones, ¿sí? Entonces, el año pasado fue la Asociación Civil de Socorros Mutuos Italia Nueva la que fue la Vendimia que ganó. No recuerdo cuál fue el año anterior, pero siempre tiene que haber a través de instituciones que sean las que presentan a las candidatas. Y bueno, cuando se empiecen a afianzar esos vínculos entre las instituciones y cualquiera de las candidatas es que podremos tener distintas candidatas y... Bien. ¿Y tu opinión respecto a esta la podemos conocer o no? ¿Podés opinar como director de Cultura como Diego Rodríguez Caligari? A mí, a ver... Creo que no sé si te lo he preguntado en alguna oportunidad. Me lo preguntaste y yo tengo... Yo dos opiniones voy a dar al respecto. Primero que me parece que necesitamos como sociedad ser más tolerantes ante lo distinto. Pero por otro lado necesitamos ser muy respetuosos de las tradiciones y de aquellas cosas que representan las tradiciones, ¿no? Entonces, me parece que todo esto vino con muchísima falta de respeto. ¿Del comentario del agente o qué? Por todos lados. Como que se intentó como una movida mediática más que nada y se dejó en segundo lugar el lugar de la vendimia que representa un algo que es muy importante que tiene que ver con una identidad mendocina muy importante que representa muchísimos sanrafalinos muchísimos trabajadores que es una fiesta y es una tradición que muchísimos aman esperan años tras años que hacen cola para esperar que se van hasta la vidriera de Galver a ver a todas las candidatas. Te digo que necesitan verlos, ¿no? ¿Me entendés? Yo creo que las innovaciones son positivas siempre pero tiene que ver siempre con el respeto con el consenso social también y creo que eso fue lo que pasó. Desde mi lugar decirte realmente si me parece bien o no me parece mal si que se presenten o no se presenten me parece que no es me parece que no es el lugar que tenemos que tener nosotros como funcionarios la opinión personal no tiene que ser justamente como poder ser la voz de la gente y poder ver de qué manera generar ese equilibrio pero espero que de a poquito se empiece a trabajar con muchísimo más respeto a esto y que también ante alguna posibilidad de cosas se genere como una o sea que haya un nivel de tolerancia tenemos que vivir entre todos y nos va a gustar más nos va a gustar menos y tenemos que convivir y adaptarnos a los tiempos que corren vendimia es otra cosa igualmente así que no sé cómo cuando decís de una cuestión mediática ¿por parte de quién? se jugó mucho con los medios en vamos a presentarnos generar un algo que tiene que ver con que no sé si tenía que ver justamente con vendimia o tenía que ver con una situación más bien de generar un revuelo mediático solo que esa es la percepción que porque digamos para presentar para presentarse en ese lugar el que se quería presentar o sea se tiene que vivir se tiene que vivir con respeto no como no como un juego ni como una farsa eso es lo que pienso bien claro como que es algo más y creo que fue se produjo un rechazo muy instantáneo muy agresivo también en el momento entonces creo que se encontraron dos caras de la sociedad que solamente alimentan una división que no está buena bien muy bien bueno gente Diego Rodríguez Caligari director de cultura está aquí con nosotros Diego hacemos una pequeña pausa te quedas con nosotros unos minutos más si 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 claro nos quedamos acá con Lola perfecto ahí estás con tu chiquita bueno hacemos una pausa entonces Diego Rodríguez Caligari con nosotros director de cultura municipal